Hay cinco atributos que son cruciales para ser un buen negociador. Debemos mejorar, debemos aprender de esto, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta y creemos que un buen negociador no necesita pensarnos y estar focalizado en lo que estamos haciendo, sino creemos que vamos a la reunión y ya con el hecho de ir nos va a ir bien. No para nada. Para obtener los resultados que queremos, tenemos que esforzarnos y acá está. Si vos querés evaluar y vos querés ser, querés aprender a ser un mejor negociador, te voy a dar cinco elementos porque, mira, yo conocí a una persona que sabía discutir muy bien, era una persona muy, muy inteligente, pero había factores que la hacían que, que podriendo ser un excelente, un exitoso ejecutivo, no lo logró. Ni creo que lo va a poder lograr ya a esta altura de la vida. ¿Por qué? Porque le faltan varios de estos elementos que vamos a hablar, que son los elementos que más nos dan, que parece imposible ser un gran ejecutivo, pero cuando uno ve y cuando uno analiza las pequeñas cosas que uno tiene que ser y hacer para lograr esto, te vas a dar cuenta la importancia que tiene. El primero es la autoconciencia. ¿Qué áreas son tuyas? ¿Qué áreas potenciales tuyas son las áreas mejores? Entonces, tenés que trabajar, tenés que meditar, tenés que pensar, tenés que darte cuenta, conocerte a vos mismo, a vos misma. Muchas veces no lo hacemos y no le prestamos atención porque creemos que es la cosa más brillante. En vez de dedicarle tiempo a entendernos a nosotros mismos, a estudiar, a trabajar nosotros lo nuestro, nos dedicamos a ver y a leer, a leer mucho, pero no hacemos nada. El autoconocimiento y ver a dónde está nuestro potencial es el punto número uno. El segundo punto quiero compartir con vos, clave para un excelente negociador, es la pasión, tener pasión por lo que uno hace, tener pasión por esto, buscar, encontrar en qué forma yo puedo descubrir la pasión por lo que estoy por negociar, por este contrato que estoy por hacer. Hay distintas formas, porque cuando yo encuentro pasión es cuando es día domingo, es día lunes, es día martes, y son las tardes, a la noche, y yo sigo trabajando, sigo. Tengo esa pasión de seguir, bueno, hago esto, hago lo otro, y de seguir avanzando, seguir ayudando a otras personas. Entonces, buscá cuál es esa pasión, dónde está esa pasión. Entonces, vas a poder canalizar mejor energía. Búscala en todo contrato, siempre hay algo que nos pone en algo que tenemos más pasión, y eso, focalízate ahí. Vas a ver cómo eso camina, y cuando eso camina, hace que el proceso camine. Cuando el proceso camine, ayuda a todo el mundo. Mira, el proceso es muy simple. Este es el proceso para negociar. Es, ¿no es cierto?, como siempre te digo, está, ¿no es cierto?, comprender, planear, y cerrar. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando tenemos pasión, yo tengo pasión para comprender lo que quieres vos, para entenderte, para saber más de vos. Eso es el punto de uno. Gran error de todos los que se creen negociadores, ir a decir lo que ellos quieren. Antes de decir lo que yo quiero, yo tengo que escuchar lo que vos querés. Fíjate la diferencia que hay ahí. Fíjate la diferencia, ¿no es cierto?, que te atrae mucho más a vos a que yo te escuche, entienda. Tengo que ser empático. Tengo que escuchar para ser escuchado, ¿no? Esas son las grandes, la más barata y las grandes concesiones que hemos descubierto en los últimos cinco años de los buenos negociadores. Y está la pasión, está la pasión que le ponemos comprender, planear, ¿no es cierto?, y cerrar. La pasión que ponemos cómo trabajamos, cómo vemos todos esos elementos, es lo que te va a llevar al éxito. Entonces, hablamos de la autoconciencia, hablamos de la pasión. Vamos a hablar ahora de la disciplina. ¿Estás disciplinado? ¿Pones disciplina? ¿Por qué? Porque la negociación requiere varios elementos. Por ejemplo, uno de los elementos centrales en la preparación, que vos lo ves, no está en las tres etapas. ¿Por qué? Porque yo me puedo preparar para una negociación, obviamente. Yo me preparo, pero para esa negociación, pero no solo para esa negociación, sino para varias negociaciones sobre el mismo tema. ¿O no? Claro, tengo que prepararme. Entonces, ahí está lo que yo te aconsejo. La preparación está en la parte disciplina. Está en la disciplina que uno tiene. Prepararme, saber, anotar, tomar nota, buscar esto, buscar esto, buscar las evidencias, buscar qué le va a gustar a mi contraparte, cómo voy a poder formalizar. Fundamentalmente, yo creo que tenemos que empezar siempre por acá. Acá, esta hoja, la podés bajar acá. La tenemos, es gratis para ustedes. Para todo el mundo que está acá, que nos sigue, está gratis. Acá, acá debajo, ¿qué es, no es cierto?, lo que yo quiero lograr, ¿no es cierto?, por qué es importante, los objetivos principales, los míos y los de ellos. La pregunta cuatro, los objetivos secundarios, siempre hay busca de tratar de entender, ¿no es cierto?, qué debo contra lo que yo quiero, ¿no es cierto?, el VATNA, ¿no es cierto?, que te invito a que veas otros videos sobre el VATNA acá en el canal. Este canal tiene más de 600 videos. Te invito a que los veas. Te va a ayudar muchísimo. Son 10 preguntas, que en 10 preguntas vas a obtener una claridad y te va a ayudar a que esta disciplina que necesitamos es por eso. Ahí están los pequeños detalles, los pequeños secretos que los máster negociadores tienen esa disciplina. Y sos, depende de los hábitos que hagas. Entonces, tienen la disciplina de hacerlo bien, buscar eso, buscar la oportunidad para prepararte y te preparas de nuevo. Nosotros nos preparamos una y otra vez, cada uno del equipo arma esa hoja, prepara, busca y bueno, después nos juntamos y hacemos intercambio. Porque una vez que te preparaste, te sirve para todas las otras negociaciones. No es que te preparas para cada una, sino uno se prepara y para este, para esta. Fundamentalmente la gente de ventas, hacemos guiones para la gente de ventas. ¿Por qué? Porque una vez que te preparas, y bueno, sirve para todos. O la gente, los proveedores, para los que manejan proveedores, ¿cierto? O con el directorio. Hay cosas que hay que establecer las claves. Por eso, nunca. Tener la disciplina esa. Como buen negociador necesitamos esa disciplina. El cuarto punto que quería charlar es ser coachable. Ser una persona que estás dispuesto a aprender, ¿no es cierto? Que estás dispuesto a superarte. Cuando uno está dispuesto a aprender, es cuando uno está, entra a la negociación y escucha al otro. Escucha al otro. Muchas veces vamos y estamos presentes, pero no escuchamos. Lo que hacemos es esperar el turno nuestro para hablar. Pero cuando sos coachable, cuando dejas que el otro te afecte, cuando dejas que el otro te enseñe, aprendes del otro. Dejas de lado, ¿qué? El ego. El ego es el enemigo. Entonces, deja de lado el ego. Escucha, fija, mira dónde podés mejorar. Sin tener que decir, oh, bueno, bueno, no, sí, sí, lo vamos a hacer. No. Esa es la ansiedad que muchas veces molesta, ¿no es cierto? Y que te perjudica. Porque dice, no es, ¿no es cierto? Hay gente, no, 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 el ego. No, no es el ego, sino es que el ego hay que dejarlo. Es el hablar de más, ¿no es cierto? El decir, no, 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 sí, eso, no, decir, bueno, estoy comprendiendo de dónde venís, estoy comprendiendo lo que me estás diciendo. No, no es que estoy de acuerdo, sí, tenemos que hacerlo así. No, no, pero ser coachable, estar dispuesto a aprender, estar dispuesto a superarme, estoy dispuesto a trabajar y a definir mejor cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer. Esos son, ¿no es cierto?, atributos cruciales para ser buenos negociadores. Y el último, el último, que me han escuchado mucho y lo dejé para el final porque este es el más importante. Y ustedes lo han visto en mi libro, ¿no es cierto?, nunca temas negociar, ¿no? Es de donde más lo trabajamos y te recomiendo leer este libro porque es uno de los únicos libros que realmente no solo se encarga de tener una metodología de negociar, pero si no te explica a vos cómo vos tenés que internamente trabajar en vos mismo para hacer eso. Porque eso, después de 26 años como ejecutivo y implementándolo y trabajando con gente, es lo que más he aprendido, lo que más me di cuenta. ¿Cuál es el quinto punto? El quinto punto es la confianza. Tenemos que trabajar en la confianza en uno mismo. Esa confianza inquebrantable, esa confianza que nadie nos puede destruir, esa confianza que sabemos que está en todos lados. Esa es la confianza que yo te ayudo a construir acá con más de 100 preguntas, con guiones, con cuestionarios, con formas de ver lo que es normal, lo que no es normal. De darte historias para que comprendas que la historia, la historia es la que vende, la historia es la que comunica. La gente aprende de factores, aprende de números, aprende de eso, pero eso no vende, eso informa. Hay una gran diferencia entre venderte algo, hacerte que veas mi idea, hacerte trabajar en eso, a otra cosa es que te informe. Y está la confianza en uno mismo, que hay que trabajarla, porque lo fácil es decir, no, bueno, yo no puedo negociar con esta persona, esta persona yo no puedo, ¿por qué no puedo? ¿Y por qué esta persona yo no puedo confiar en él o en ella? Está mal. Entonces, si la confianza es necesaria, entonces, ¿cómo hacen en el divorcio? Que no confían más entre ellos, pero tienen algo en común los chicos. Entonces, el compromiso es importante. Los chicos tienen que llegar a algún acuerdo para, un compromiso para eso. Pero la confianza en uno mismo es clave. El que no tenga confianza en uno mismo es mal negociado. Y se trae a través de la preparación, se trae a través de los guiones, a través del entendimiento, a través de los hábitos. Los masterclass que damos todos los martes, acá en el Instituto de Negociación, aquí en YouTube, te van a enseñar muchísimo, suscríbete. Te van a enseñar muchísimo cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer para que justamente esos elementos sean los elementos claves de toda negociación. La confianza en nosotros mismos, qué es lo que yo puedo lograr, cómo lo voy a lograr, entendiendo eso es lo que más. Vamos ya mismo, quiero ya mismo ir y mostrarte otro video sobre la preparación, ¿no es cierto? Y videos más relativos, sobre todo la parte mental que tenemos que tener, ¿no es cierto? Para ser unos mejores negociadores. Vamos ya mismo. Y no te olvides de ver y consultar esta hoja. Está acá, es la Empática Historia Persuasiva. Si quieres aprender más sobre esta hoja, busca Empática Historia Persuasiva. Te va a ayudar, es muy fácil. Y te centra, te hace que te focalices, te da la autoconciencia que hace falta. Vas a ponerle la pasión que necesitas para llevar adelante. Con la preparación vas a obtener esa disciplina de lograr poder mejorar. Vas a poder aprender del otro, porque eso es lo que buscamos. Aprender del otro para decirle lo que el otro quiere escuchar y que el otro nos diga a nosotros lo que nosotros queremos que él nos diga. Que nos den lo que nosotros queremos y eso se logra a través de tu confianza, vos mismo. Vamos ya mismo a ver otro video sobre la Empática Historia Persuasiva, el Batman y cómo son esta conciencia que tenemos que tener para mejorar mejor.